Primero decirte que muy cómodos en este espacio, que realmente es un orgullo que General Pico tenga un espacio de estas características, así que ha sido un placer poder hoy grabar este bloque que forma parte de ULPAM TV, que también se emite por esta pantalla, y que un poco la idea es este espacio que ya se venía haciendo en Santa Rosa, que tiene como finalidad traer otras voces que normalmente no circulan por los espacios a los que nosotros nos acercamos para cubrir actividades, para hacer notas, que sean aprovechados por docentes, por estudiantes, gente que trabaja hacia dentro de la universidad generando infinita cantidad de actividades, así que esos serán los que estarán formando parte de este espacio de entrevistas. Tenemos mucha gente de muchísimos rubros y muy talentosa, siempre está buscando su espacio y creo que lo va consiguiendo. Bueno, también las distintas facultades que funcionan en General Pico son un reflejo de eso. Cuando entré a trabajar a la universidad y uno intenta comentar y explicar qué es lo que hace, qué es lo que cubre, y dice cubre las actividades de las facultades, hay gente que te mira casi perpleja y te dice, pero ¿se hacen cosas? Bueno, la idea es poder mostrarlas. Se hacen muchas cosas, se hacen muchísimas actividades de extensión para con la comunidad, que es una manera de devolverle a la comunidad, lo que la universidad también le ha brindado a cada uno de los estudiantes. Así que la idea es esa, que esas personas, esos protagonistas del día a día de la universidad vayan circulando por este espacio. Y los temas, imagino que de lo más variado, ¿no? De lo más variado, porque vamos a tener estudiantes que forman parte de los centros de estudiantes, que participan de conferencias, que desarrollan proyectos de extensión, que están trabajando en los barrios, y lo mismo con los docentes, docentes que desarrollan actividades en muchos aspectos. ¿Cómo se sienten ellos al ser convocados y al sentir que se valora, ¿no? Por lo que ellos hacen día a día, el trabajo que llevan adelante. Primero decirte que, bueno, hemos acostumbrado a este ida y vuelta. Segundo, y quizá como dato de color, y que ustedes también lo verificarán en el día a día, el miedo por ahí que genera la cámara. Pero después, vos sentís, y esto lo ves en las redes sociales, que una vez que el material está subido, comienza a circular, se comparte, tienen a su vez ellos muy buenas devoluciones. La universidad no es para pocos. La universidad es absolutamente para todos, y esa es la idea. Que todos la vean como una posibilidad de alcanzar. Para hacer una carrera, para sumarse a una propuesta, para formar parte de un proyecto de extensión, todos son parte y deben ser parte de la Universidad Nacional de La Pampa. Bueno, muchas gracias, Ceci. Y a esperar que finalmente podamos ver esta primera grabación que se realizó hoy aquí en TVC. Ya esta semana van a ver la primera nota que grabamos hoy con el arquitecto Carlos de Vedia, que llevan adelante un proyecto en la Facultad de Ingeniería que está vinculado al uso de los sistemas de energía renovables. Bienvenidos a ULPAM TV. Hoy en este programa es el día.